La Samaritana el agua nevó, porque a Jesucristo no le conoció. La Samaritana el agua nevó, porque a Jesucristo no le conoció. Él invita a venir, tal como es al pecador, no quiere verte sufrir, es en la condenación. Cristo te llama a ti, quiere salvarte hoy. En la cruz murió el Señor, por darnos la salvación. Cristo te llama a ti, quiere salvarte hoy. En la cruz murió el Señor, por darnos la salvación. Allá en el huerto del que se maní, donde Jesús sumía a orar. Orando por todo su luz, como gran desgozar de sangre, que a tierra cayó. Orando por todo su luz, como gran desgozar de sangre, que a tierra cayó. Te invita a venir, tal como es al pecador, no quiere verte sufrir, eterna condenación. En la cruz murió el Señor, por darnos la salvación. En la cruz murió el Señor, por darnos la salvación. Cargando su cruz al calvario llegó, cargando su cruz al calvario llegó. Y crucificado su espíritu dio, el Padre recibe la prenda de amor, cuando la escritura en él se cumplió. El Padre recibe la prenda de amor, cuando la escritura en él se cumplió. Te invita a venir, tal como estás pecador, no quiere verte sufrir, eterna condenación. Cristo te llama a ti, tal como estás pecador, no quiere verte sufrir, eterna condenación. Cristo te llama a ti, tal como estás pecador, no quiere verte sufrir, eterna condenación. Como el faro que alumbran las tinieblas Así mi Cristo venía a este mundo Luz verdadera que alumbra a todo hombre Lo están desciendo en nuestro corazón Luz verdadera que alumbra a todo hombre Resplandeciendo en nuestro corazón Allá en el monte llamado los olivos Jesús oraba con súplicas y ruedos En sus mejillas sus lágrimas rogaron Para salvarte de la condenación En sus mejillas sus lágrimas rogaron Para salvarte de la condenación Muy bien armados llegaron los soldados Llevando antorchas, linternas y espadas Cuando Jesús les dijo que vivieran En ese instante salieron hacia tierra Muy bien armados llegaron los judíos Y fue llevado ante los gobernantes Y fue llevado ante los gobernantes Poncho Pilato Poncho Pilato a salvador juzgado Sin causa digna De muerte mi Señor Y a condenado Ya condenado Salió para el salvario Y coronada Defina su cabeza Iba cargando aquella cruz pesada, y las mujeres lloraban de tristeza. Iba cargando aquella cruz pesada, y las mujeres lloraban de tristeza. Murió Jesús allá en la calavera, de su costado salía sangre y agua. A los tres días volvió resucitado, para justicia de nuestra vida eterna. A los tres días volvió resucitado, para justicia de nuestra vida eterna. De mi corazón está el lago suspiro, al contemplar aquel costado herido. Del ser supremo, que así lo has querido. Morir por ti también, por ti querido amigo. Su vida dio, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Su vida dio, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. No te conmueve pensar en la persona, que fue clavada en una cruz pesada. Y al coronarle, su frente fue sangrada. Y al coronarle, su frente fue sangrada. Por darme a mí también, a ti la planta entrada. Su vida dio, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Su vida dio, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Ponte la mano al lado del corazón. Ay, quebranta, aquella voz bendita. Es la morada que Cristo necesita. Para vivir, en cruz muñeón. Para vivir, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Su vida dio, en cruz muñeón. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Ay, exclamó, Padre mío, consumado es. Bendito Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito Cordero de Dios. Porque desde que yo me arrepentí, las cosas que yo hice contra ti, tú me perdonaste. Qué grande y humilde eres Dios. Bajaste desde el cielo a humillarte. Tú lo diste todo, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad y diste tu vida. Yo no sé con qué pagarte, porque soy del polvo. Pero mientras viva, estaré cantando, Señor, hasta que vuelvas. Bendito Cordero de Dios. 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 Luz y paz derramará, Día alegre te será, Ábrele, ábrele oh pecador, Ábrele, abre ahora el Salvador, Ábrele, te ofrece salvación, Del pecado el perdón, Saciará tu corazón, ábrele oh no lo hagas, Esperar, ábrele, tal vez pronto marchará, Ábrele, qué dolor después tendrás, Cuando en vano clamarás, Y perdido la hallarás, ábrele, En un abrir y cerrar de ojos, En una nube, mi Jesús vendrá, Con voz de arcángel, y trompeta de Dios, Aparecerá, como rey y señor, En un momento, nos transformará, De la tierra al cielo, Él nos llevará, ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Nadie puede saber, Sólo mi padre sabe cuándo será, ¿Cuándo será? Nadie puede saber, Sólo mi padre sabe cuándo será, En su mansión, En su mansión, Yo viviré, Y me gozaré, Con mi salvador, Seguro estoy, Que ahí viviré, Seguro estoy, Que ahí viviré, Años mi alma en vanidad vivió, Ignorando a quien por mí sufrió, O que en el calvario sucumbió, El salvador, Mi alma y divina gracia yo, Dios, Dios ahí perdón y paz me dio, Del pecado ahí me libertó, El salvador, Por la Biblia miro que peque, Y su ley divina quebrante, Y su ley divina quebrante, Mi alma entonces contempló con fe, Al salvador, Mi alma y divina gracia yo, Dios, Dios ahí perdón y paz me dio, Dios ahí perdón y paz me dio, Del pecado ahí me libertó, El salvador, Toda mi alma Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a rey, Por los siglos siempre cantaré, Y su ley divina quebrante, El salvador, Dios ahí perdón y paz me dio, Del pecado ahí me libertó, Del pecado ahí me libertó, El salvador, El salvador, En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia el hombre revistió, Cuando por nosotros se entregó, El salvador, Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, Del pecado ahí me libertó, El salvador, Dios ahí perdón y paz me dio, El salvador, El salvador, Dios ahí perdón y paz me dio, Y de gracia yo,